Dentro del juicio de campaña, una de las cosas que más impactó y que más la población se identificó fue cuando Luis Abinader hablaba con respecto a la fusión de instituciones que eran inoperables o que solamente eran un astro de corrupción para colocar botellas y eso. Entonces, también, claro, debo decir, Sergio, que estamos a 54 días del gobierno. Yo creo que hay muchas cosas por definir. Yo creo que a 50 días y hablar del impuesto a la gente. La desesperación viene producto, como yo decía el pasado miércoles, creo que era, o le decía a un amigo que esta situación se mantiene en calma porque bien es cierto que las acciones que ha tomado Luis Abinader, en su gran mayoría, todas han sido vistas con buenos ojos y de mucho agrado, porque, reitero, se le ha devuelto la esperanza a este país desde que se instaló el 16 de agosto pasado el gobierno del PRM. Y producto de esas acciones, en su mayoría, todas de buen agrado para el país, son las que no han permitido que estos ruidos que se han creado, tal vez el impacto no sea mayor. Es por eso, Sergio, porque creo que ha habido un equilibrio entre las buenas decisiones y acciones que ha tomado Abinader con respecto a los anuncios que ha hecho, pero estos ruidos que se han creado en los últimos días no han impactado más por esa situación. De manera que yo entiendo que el presidente Luis Abinader no puede permitir, no puede permitir que se le vaya de las manos tan pronto la situación del país. Hay forma, yo creo que hay manera de que se pueda detener esta situación. Recuerda que él dijo antes de ayer de que todo este tipo de acciones que estaban dentro de la propuesta, ¿verdad?, de los gravámenes que van a haber, porque todo iban a ser sociabilizado o discutido con los diversos sectores para entonces tomar la decisión. Pero al llegar la propuesta, al llegar la propuesta, se supone que es que no ha sido discutida, es que no ha sido sociabilizada. De manera que yo como pueblo y usted que me está viendo va a pensar que eso va a ser un hecho. Entonces por eso es la desesperación y la reacción de un sector de la población. Como dice Sergio, no es la oposición, señor presidente. No, es el pueblo que lo subió ahí. Todo lo que fue que lo eligió a usted y que yo me identifico y debo reiterar, se respiraron o se respiran aires de esperanza la llegada de Luis Abinader por la forma, sobre todo en principio, de cómo ha ido manejándose. Y eso, señor presidente, hay que mantenerlo. Y una cosa que queremos comunicarnos un día de esto con Ezequiel, para que me explique, porque también, aparte de nosotros que estamos gritando, que somos los que vamos a recibir eso, algunos expertos en comercio internacional dicen que ese proyecto viola múltiples normas internacionales del comercio. Por lo tanto, hasta es ilegal el proyecto, donde está el gravamen a la compra por internet, al, ¿cómo se llama? Asuntos como Netflix, esos negocios internacionales que ya tenían sus acuerdos y que podrían ser violaciones, que se, con la firma del Dere Kafka y el EPA, que son acuerdos de comercio. Yo entiendo, señor, que toda esa parte es discutible. Ahora, lo que sí no es discutible es el asunto de grabar el sueldo número 13. O sea, yo creo que eso es la parte, yo creo que eso es la parte que le ha causado más ruido de todo lo que hay. Porque eso de los impuestos de gravamen a la compra, ya con tarjeta discreta a nivel internacional, O sea, que te estoy diciendo que ese proyecto fue creado para ese a vapor y mandado inmediatamente, sin antes tomar a ciertas medidas, no solamente de descontento, sino de violaciones también de leyes que ya están establecidas. Pero eso, te reitero, eso de las compras con tarjetas en dólar a través de las diferentes plataformas, yo creo que eso es discutible, es un asunto discutible, pero lo del sueldo número 13, que es lo que afecta a todo el sector empleado. O sea, tanto el sector privado como el sector privado. Pero, Víctor, lo más incómodo es hablar de impuestos en este año, Víctor. Este año. Oye, este año. Es que yo, yo no soy un gran político ni un experto en economía, pero hay que ser toxudo, hay que ser como, qué sé yo, que aromático, o me dieron algo, tener campana, lo que sea, para pensar en eso en este año. Es que por alguna vía, Sergio, hay que buscarlo. O sea, es inminente que eso hay que hacerlo. Es inminente porque de algún lado hay que buscar los recursos para seguir. De alguna manera hay que buscarlo, y esa es una vía. Ahora, que las áreas que van a afectar a que tocaron, tal vez ahí que no estamos... Víctor, ¿cuántos comercios de mediano, de mediano cuantía, o sea, restaurante, cosas, cuántos quebraron este año? ¿Cuántos negocios tienen inoperando más de seis meses este año? La mitad, más de la mitad de los negocios de este país, y de los negocios que pagan impuestos. Porque los negocios informales, ese lo estamos manteniendo nosotros. Con FAE, MetrafaE, qué sé yo, cuándo, todas esas cosas lo estamos manteniendo nosotros. ¿Entendido? Entonces, dime, ¿de dónde vamos a pagar impuestos? Yo voy a poner mi ejemplo. La consulta mía duró más de cinco meses, o cuatro meses, sin trabajar, sin funcionar. Pregunta a la vida del ser, le mandó el sueldo a mis dos secretarias y a mi ayudante. Si él la metieron, él y Daniel la metieron en la... Fue que yo qué, que dámelo tú, que yo cuándo, todos esos planes. Fue que tú no lo incluiste, serio. Ah, no lo incluiste, sí. Ahí estamos. Por suerte que... Yo tuve que pagarle de mi sueldo, de mi dinero que yo tenía guardado. Que tú tienes un colchoncito bueno ahí, ¿verdad? Y no te afectó. Que me quedé sin colchón. Ya estoy en los alambres. Te descolchonaste, en serio. Sí, yo estoy en los alambres. Entonces, eso es peligroso. Eso es peligroso. Nosotros, eso que tú dices, tiene toda la razón. Porque ya el colchoncito, ya el chonchito... No, oye, gracias a Dios que uno no se quedó con deuda grande porque uno tenía ese colchón, pero se fue el colchón. Ahora para producir hay que hacer un colchón. O sea, nosotros generalmente somos dados en el programa, ¿verdad? A ser hiperoptimistas. Tocar esos temas de interés nacional y a veces, en muy pocas ocasiones nos detenemos, también a tocar los temas locales. Yo creo que este es el momento de detenernos, a tocar un tema local y es la situación de San Francisco de Macodís, precisamente en el Cabildo, de aquí, de este municipio. Y yo decía... Todavía le di, ya le di. Y yo decía anoche en un grupo de unos cuantos amigos que habíamos reunido que tú como que no percibes, como si nosotros, como si no hubiese habido ningún cambio. No me refiero a que todo se mantiene igual. Es que tú no percibes que tenemos un alcalde. Y te digo, bueno, ¿cómo así que no tenemos...? Bueno, claro. La ciudad de San Francisco de Macodís está sumergida en un deterioro total, en constante crecimiento. Y perdón a mis amigos cercanos. Correcto. Entonces... Pero es cierto. ¿A qué podemos atribuir o a qué atribuye uno y el otro esa situación? Al conflicto, a la fricción que se ha suscitado desde que se inició esta gestión municipal entre la sala capitular y la alcaldía de San Francisco de Macodís. Conflicto personal en los comunitarios. El alcalde le echa la culpa a la sala capitular y la sala capitular le echa la culpa a la alcaldía. Ahora bien, ustedes son las autoridades municipales. Mientras tanto, se están discutiendo... Una pregunta, Víctor. ¿Y no hay más en la sala capitular del PRM que de otros partidos? No, no sé cómo está dividido. Eso no es lo interesante. Lo interesante es que la sala capitular le echa la culpa a la alcaldía y la alcaldía a la sala capitular. En definitiva, la sala capitular, en coordinación con la alcaldía, son las autoridades municipales. De manera que están en la obligación, en el deber de ponerse de acuerdo para evitar que este constante deterioro que estamos observando en San Francisco de Macodís continúe. Por ejemplo, Sergio, el asunto... Algo sencillo. Vámonos con los semáforos. Ay. Ay. Usted que me está viendo, que es de aquí de San Francisco, usted sabe lo que está diciendo. No diga nada, recórralo. Por ejemplo, en la Avenida Libertad no se ha vuelto a hacer absolutamente nada. Que fue iniciada ese remozamiento por la alcaldía pasada. Jamás yo he vuelto a ver un obrero trabajando en la Avenida Libertad. Ni siquiera podando los árboles. Entonces, salga, salga a la ciudad para que usted vea el deterioro. ¿Cómo se ha ido deteriorando, verdad? La ciudad, que las calles, los semáforos. Incluso tenemos, ¿verdad? Una compañía encargada de recolectar, de recoger la basura. Hasta en esa parte, se ha estado descuidando un poco la recogida de la basura, la alcaldía. Porque, bueno, hay una compañía. Pero esa responsabilidad de la alcaldía, exigirle, o de la sala capitular, como se le quiera llamar, exigirle, a que deben de hacer su trabajo tal cual fue el acuerdo y tal cual se le está pagando. Claro. Entonces, yo quiero, de manera humilde, este espacio, contacto diario, quiere hacerle un llamado a la alcaldía de San Francisco de Macorís, al alcalde Siquio, mi amigo, Siquio NG de la Rosa, y a la honorable sala capitular, a los regidores, que son 13, que deben ponerse de acuerdo para evitar que la ciudad siga en constante deterioro, que no estaba así. Y no admitirlo es ser mezquino. Hay que sacarle su comida aparte al alcalde pasado. Entonces, peor aún, Sergio Romero, amigo televidente, tal vez el alcalde se siente un poco solo, primero sin el apoyo de la sala capitular, y segundo, porque los funcionarios, uno ha, han optado por irse a puestos nacionales. Por ejemplo, amigo Fulvio, funcionario de la alcaldía, ya no está en la alcaldía, sino está como viceministro de Medio Ambiente. Nuestro amigo Canela, responsable de los cambios en la semaforización, ¿verdad? Que se fueron reprogramados, la parte de la señalización de las calles, que eso dio un cambio total en ese trabajo que hizo nuestro hermano, amigo Canela, tampoco está, porque recientemente fue nombrado como subdirector del Intran. Entonces, estamos hablando de dos funcionarios, ¿verdad?, con mucha capacidad y muy ligados al alcalde que ya no están en la alcaldía. Entonces, de alguna manera, señor alcalde, hay que reforzar la alcaldía para que realmente se hagan las cosas y evitar que nuestra ciudad, que hasta hace unos meses estuvo, ¿verdad?, de manera decente, continúe en ese constante deterioro. Bueno, vamos a ver. Vamos a otra pausa, Sergio, y a regreso venimos con el comentario final y los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no le cambien porque en breve estaremos de regreso con ustedes.